Esta mujer que no aprende, pues también se ha dedicado a poner en tela de juicio que la gira, esta gira que está preparando ahora mismo Isabel Pantoja, que es una de las mayores giras que ha producido, puesto que es la gira del 50 aniversario de su carrera, pues nada, ellos les da todo igual y hacen exactamente lo mismo que han venido haciendo hasta hoy, antes en Sálvame, en la cadena Mediaset y ahora en ese reducto al que han quedado reducidos y al que muy pronto se va a volver a reducir más porque es tan fatal y las audiencias van muy mal y como siguen haciendo esto, pues todavía peor porque se va a sumar el problema de los temas judiciales que ahora mismo Mediaset pues no está ahí para echarles una mano, sino que Óscar y Adrián no creo que estén muy por la labor de permitir ciertas cosas. A nivel judicial, a nivel empresarial, puedo decir que, claro, que esta empresa que vete tú a saber la cantidad de dinero que ha podido invertir en esa gala de 50 aniversarios de Isabel Pantoja, haya una periodista y por ende todos los medios de comunicación, vente, digan, pero bueno, vamos a ver que yo tengo este concierto en tal ciudad y de repente no se vuelven a vender entradas o se han caído la venta de las entradas o hay devoluciones de las entradas que, claro, yo puedo ir con mi mujer a ver a Isabel Pantoja a Ciudad Real por poner un ejemplo, cuando están los medios de comunicación dando una noticia de ese tipo, puedo llegar a plantearme, hostia, no voy a comprar la entrada porque si están diciendo a los medios de comunicación que Isabel Pantoja tiene un problema serio de enfermedad, de salud, es decir, que el daño empresarial que ha causado, entiendo que debe de tener también unas consecuencias económicas. Obviamente a nivel de imagen ya de Isabel Pantoja, pues imagínate, una profesional que encara hacer una gira como esa de ese peso, que vengas tú y que estés diciendo que tiene que ser operada y que ya se encuentra en una lista de espera entiendo que de forma personal y de forma profesional también tendrás que responder ante eso, ante la justicia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, María Patiño, de nuevo vuelves a coronar. Voy a ver si Soledad está muestra. David, con tu permiso, con tu permiso, ¿por qué? Esta última parte que has relatado es muy importante que la gente sepa. Perdona, Soledad, que ya sé que has llegado ya, está a contar todo. Pero es muy importante que la gente sepa varias cosas. Primero, cuando María Patiño dice, les garantizo, que es un verbo que ella utiliza mucho, todos tenéis que poneros en situación de prevención, porque cuando ella garantiza algo, es algo que normalmente no asusten. Ahora bien, si lo dice, si la vean como ella o intenta enfatizar informaciones indiscutibles, cuando ella dice, les garantizo, tenéis que abriros todas las veces, ¿no? Vale, yo, en razón a lo que ha dicho David, quiero decir, ya se ha cancelado un concierto de Isabel Pantoja, en razón a lo que ha comentado David. La gente, lógicamente, cuando entiende que Isabel Pantoja está en una situación, en un estado de salud, bueno, más complicado, depende de la situación y depende de lo que cada uno quiera entender de las cosas, lógicamente se detiene a la venta de localidades. Y ya hay un productor en una ciudad que ha tenido que cancelar un concierto y que está exigiendo a Isabel Pantoja la devolución del caché. Lo digo para que todo el mundo entienda la importancia que tiene, bueno, la trascendencia que tiene para un artista que se utilicen, que se manipulen, que se manejen informaciones privadas. En este punto soy, voy a ser muy directo, me da lo mismo si son ciertas, porque si son ciertas mal, si son falsas, peor. Quiero decir, Isabel Pantoja es una de las artistas vivas más en el país. Bueno, esto creo que lo puede asumir cualquier persona, le guste o no le guste Isabel Pantoja, lo que hace, lo que representa el escenario, pero es una artista de fama mundial, que además atrae público, como hemos visto, en España, fuera de España, y que informaciones de este calibre estén contrastadas o no, sean ciertas o no, que invaden la privacidad, que invaden lo más íntimo que tenemos los seres humanos, que es nuestro estado de salud, que además se obtienen de forma ilegal, que se difunden y la difusión, aunque lo diga María Patiño, que, vamos a ver, la credibilidad de María Patiño es cero, es cero, desde hace mucho tiempo, pero lo difunda o no María Patiño, lo cierto es que luego hay otros medios, algunos más creíbles, otros menos, que se hacen eco de sus disparates. Entonces, esto hay que detenerlo, esto exige ya no solo la actuación, bueno, a ver, yo en cuanto tuve conocimiento de lo que había dicho, lo puse en conocimiento del despacho de abogados que atiende a María, lógicamente que atiende a Isabel Pantoja, lo puse en conocimiento, además con un vídeo certificado y demás, pero me refiero, es que esto trasciende de lo que es una información mal transmitida, antiética, imprudente, innecesaria, no, no, es que trasciende todo eso, es que afecta, bueno, a la actividad, a la vida, a la actuación, a la profesión de una de las artistas vivas más importantes que hay en este país, repito, le guste a quien le guste o no le guste a quien le guste, y que además llueve sobre el mojado, porque es que afecta a lo que ya hemos vivido durante tres años, que es a la revelación de secretos, a la revelación de información confidencial, íntima, personal, a lo más sagrado que tiene un ser humano, que es su intimidad, y que se difunde con toda la tranquilidad, da igual si es verdad o no. A ver, yo, como primera premisa, David, permítemelo, yo escucho una información de María Patiño y lo primero que pienso es que es falsa, es solo primero. Obviamente, eso, digamos, ha dado motivos suficientes como para que su credibilidad esté tirada ya por el suelo para el resto de vida profesional que le tiene. Claro, claro, pero incluso en un supuesto hipotético de que fuera verdad, es que esta información tiene una afectación que ella no entiende, que ella no entiende. Es como si yo digo, imaginaros que yo dijera, fuera tan imprudente y dijera, mirad, no vayáis nunca al Ditirambo, que es el bar que gestiona a su marido, porque es un bar peligroso, donde no se respeta la salud pública, donde hay incidentes, donde en cualquier momento te puede aparecer ahí alguien que te coloque algo en el bolsillo imprudente. Bueno, pues es exactamente lo mismo, David. Es que ya basta, es que ya basta, es que es exactamente lo mismo. Esta mujer, si no lo entiende, lo tiene que entender. Y si no lo consigue entender, tiene que desaparecer de los medios. Si no consigue entender que lo que ella tiene una repercusión más allá de ese espacio cutre que han gestado en una cadena residual con el 1,3% de audiencia, en decadencia, en venta, si ella no entiende que eso no es el lugar para que ella suelte esas imprecaciones, esas barbaridades, esas informaciones, además falsas también, una vez más, si no lo entiende, tenemos que hacérselo entender los demás. Y yo lo siento mucho por María, porque yo sé que esto lo va a escuchar, estará escuchando ahora en directo, pues le llevará otra vez al diván del psiquiatra. Pero es que, a ver, es mejor que ella vaya al diván del psiquiatra a que haya cientos y miles de personas que reciban una información falsa, que además la reciban creyendo que es verídica, que además la divulguen, que además la difundan. Es que de verdad, basta ya, María, basta ya, párate, párate, tú siga alquilando ahí esa vivienda de Fuerteventura, que además te va a venir muy bien para pagar todo lo que te viene por encima, que bueno, que es la leche. Y chica, pues relájate, tómate unas vacaciones, dile a Valdeperas, mira a Valdeperas, no soporto el pinga, no soporto que me estéis llevando todos los días al precipicio, no lo soporto. Y entonces todos seremos un poco mejores. Y ella también, ¿sabes? Esa es la parte más importante. Que ella entienda que no es mejor dando informaciones falsas, sino que es mejor cuando sea capaz de dar informaciones veras. Paro, porque estoy muy encendido, David. Gracias, Fran.